Me acuerdo cuando estaba roto, ninguno me quería buscar Ahora que ves mi progreso te quiere acercar Pero no quiero conversar, yo solo quiero michelito No me hable de gente porque eso no beneficia Really don't know why you hate me porque todo el mundo tiene 24 horas Yo sé que la vida es difícil pero hay que seguir, no puedo parar Las decisiones que yo tome me pueden charcar o tal vez puedo coronar Estoy siempre pensando de todos los riesgos de caer y como lo puedo evitar I gotta keep it on the low cause you'll never know quien es que se te va a virar I stay in my lane, niggas don't know how to move and they was fucking with my brain No me puedo mover así cause I'ma lose a lot of things I ain't fucked over cocaine, yo siempre me la paso chilling Bebiendo un vaso de champagne, if not I go in grab the hen y que me pone como en Don't talk about what you been gaming, sure you keep it to yourself En esta vida hay mal de ojo and they just wanna see you down I'm barely getting recognition but you'll see I make it out Need to stay away from niggas that be talking for the clout If you're my brother then I got you, de eso nunca tengo un doubt I will never let you down Yo siempre en la calle abuela rezando, siempre dice que nunca te confiando Porque hay gente peligrosa, el único amigo aquí es un peso en el bolsillo Yo sé que por un errorcito, por un penquito puedo estar en la rodilla Gotta move a little different, no hablo con gente pero evitamos un problemita Me acuerdo cuando estaba roto ninguno me quería buscar Ahora que ve mi progreso te quiere acercar, pero no quiero conversar Yo solo quiero michelito, no me hable de gente porque eso no beneficia Really don't know why you hangin' porque todo el mundo tiene 24 horas No sabía como iba a empezar, pero en verdad yo me puse pa' lo mío y me puse a pensar Soy inteligente con pilas de letras y formas de josear Tengo muchas formas de salir, tengo sentimientos que nunca yo puedo enseñar Hasta que no pueda vivir, hago un juramento que siempre lo haces real You ain't know, I can switch it up, but I ain't regular Tengo gente que me pagan semanas, se te viran y después están rogando Niggas thinking que uno se mueve regular Sé que todo día como yo estoy subiendo, en vez de te escuchando que te quiero educar I'm a winter y me estoy calentando, cuando llegue el summer no me van a aguantar I've been thinking about some shit y sigo buscando, haciendo más formas pa' poderme mantener I can't be thinking about the past, porque es una cosa que no puedo devolver Yo lo que quiero es progresar y sigo avanzando, no me puedo detener I just be thinking about my life, es de corazón, todo lo que tengo que decir Me acuerdo cuando estaba roto, ninguno me quería buscar Ahora que ves mi progreso te quiere acercar, pero no quiero conversar Yo solo quiero michelito, no me hable de gente porque eso no beneficia Really don't know why you hangin' porque todo el mundo tiene 24 horas Me acuerdo cuando estaba roto, ninguno me quería buscar Ahora que ves mi progreso te quiere acercar, pero no quiero conversar Yo solo quiero michelito, no me hable de gente porque eso no beneficia Really don't know why you hangin' porque todo el mundo tiene 24 horas